Música Chaka jino wana chama waso wana Anajuluga awa jifutika Wanjikila jenge njila ya hulela Njila sa hulela zibu zambi mbili Makondo mundo so haikoko Chakisoni na yoso haikoko Chakinen na yoso haikoko Mkikila sosi nasi nyo sabi mbili Mkikila sosi nasi nyo sabi mbili Makikila sosi nabamondi sa huleli Mkikila sosi nabamondi sa huleli Mkikila sosi nabamondi sa huleli Mkikikulela Mkikipatara Mkikurela Mkikwulela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!